ok ok listas a la música empana a la una de todos y a los no puede haber pero mira la angie que te si te ha quedado es válido vaya un poco más difícil para los que tienen gusto de música rara y no no mentira no no con olor a tabaco y chanel no 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 eso si no recuerdo es que no es obligación tampoco saber que los artistas hay como diez mil artistas te lo jodes todo claro osuna yandel dígame como se llama el rapero más famoso del mundo está en estados unidos y ya hablan inglés vaya pero punto anulado porque no se sabe el artista aparte de eso se llama tabaco y chanel vaya tabaco y chanel con olor a tabaco y chanel tío no pero yo no 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 si en que canción a la cuenta de 3 1 2 1 2 Cusare los montes, los remontos que encontrar. ¿Juan Sebastián? ¿Quién? ¿Juan Sebastián? ¿Quién? ¿Quién? ¿Juan Sebastián? ¿Juan Sebastián? ¿Juan Sebastián? ¿Juan Sebastián? ¿Por qué se llama? Pero también perranda para este. No, porque no yo di a Juan. ¿Y era Joan? ¿Y es Antonio? ¿Es Antonio? ¿De qué? ¿Juan? El que andaba en caballo y ya murió. ¿Y no es Juan? ¿Cómo se llama? ¡Vaya! ¿No sacamos una sola chica y una sola chica? No. ¡Vaya! Ahí vamos, ahí vamos. Prepárense, prepárense. Prepárense. Y... A la una, a la dos y a las tres. ¡Segundo! ¡Tercera! 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 ¡Micrófono, micrófono! ¡Juan Sebastián, eso y más! ¡La misma es! ¡Vaya! ¿El segundo que llegó el segundo? ¡Juan! ¡Ajá, cuénteme! ¡Dale! ¡Dale! ¿El monte es qué? ¡Juan! ¡Dale! 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 ¡Yo llegué el tercero! ¡No 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 se equivocó! ¡Por exagerar! ¡Eran tormentas ciclóneas! ¿Quién llegó el tercero? ¡Yo! ¡Ok, Alejandra! ¡Yo! ¡Qué era pinta! ¡Yo hace base de ese y más! ¡Cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar! ¡Aunque sea en moto hasta San Antonio! ¡Aunque sea tormentas ciclóneas! ¡Ya se equivocó! ¡Ya se equivocó! ¿Quién cuarto? ¡Chuva! ¡Chuva! ¡Por poder mirarme tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado! ¡Porque en mí ya siento que te necesito que me he enamorado! ¡Punto, punto! ¡Ok! ¿Quién fue yo? ¡Cuarto, cuarto, cuarto! ¡Chuva! ¡Dale! ¡Ay, no mames! ¡Es que no es esa! ¡Cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a buscar! ¡No! ¡No, chistiera! ¡Cruzaré tormentas, ciclones, volcanes y gas... ¡No, no mames! 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 ¡Nex! ¡Siguiente, Chuva! ¡Chuva! ¡Chuva! ¡Ya se anuló! ¡Se anuló entonces! ¡Se anuló! ¡Chuva! ¡Diego, Julio, Julio, Julio! Me contaron de Romero y Julieta y Pense... ¡Este tampoco vieron desde el principio! ¡Yo me la doy, hijo! ¡Porque se ha nacido de amor! ¡Es grande y que es más hermoso esto! ¡No, es más bello! ¡Cante, cante, cante! ¡Cruzaré a los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar! ¡Cruzaré a tormentas, ciclones, la colores y la cadena por poder mirarme por poder mirarme en tus ojos y vivir la gloria de estar a tu lado! ¡No, es más bello! ¡Y no, es más bello! ¡Y ya siento que te necesito, eso y más bello! ¿Quién la canta, quién la canta? ¡A dos! ¡A dos! ¡Y! ¡Punto para nadie! ¡Punto para nadie! ¡Porque esta canción! ¡Miren de quién es! ¡No le dije! ¡No le dije! ¡Alejandro! ¡Alejandro Fernández! ¡Eso y más! ¡Eso y más! ¡Eso y más bello! ¡Eso y más bello! ¡Eso y más bello! ¡Oiga, oiga! ¡Alejandro Fernández! ¡Eso y más bello! ¡Ah! Sistir! ¡Ah... ¡Es marido! ¡Ahí estáisko en texto! ¡Ay no me necesito! ¡Ahí está GoPro! porque siento que te necesito esto es más de ganas de ganas pero la rocolita primero vamos a ver la quinta estación y se llama el sol no regresa ante la cante la cante la cante la cantina más de 15 de no es que sea el alcohol pero ayuda a olvidar Cuando vemos la realidad Hoy intento contar Que todo va bien Aunque no te lo creas Y cuando estés me trata El último esfuerzo No valga la pena Hoy los buenos recuerdos Se caen por las escaleras Y en los bandas de pilas Las nubes se van perciéndolos Por eso ya regresa ¡Sí! ¡Punto para la Naye! La rocolita ¿Fue lo primero que dije? No, no, no ¿Y esta no está buena? Sí, pero la trampa Para ver si la adivinaba Este bien escuchado Este bien sonado ¡Ja, ja, ja, ja! La mejor risita Y enganada Don, minuto Pon la una que yo me suepa también Ok esa se la sabe En todo mundo A la una a los dos, y a los dos. Julio llegó primero, después Pei, después la nadie. Pero Pei la tocó. Pei. Este es la oreja de Van Gogh. Y se llama este... Se me olvidó el nombre. A nadie, a nadie, a nadie, a nadie, a nadie, a nadie. Me la puedo, pero no me tengo nombre. La que ya me olvidó. Es que no importa si me olvidó como empiezas. Me encanta la oreja de Van Gogh. Es que no sople si no tiene micrófono. No, la canción si me la puedo. Por eso esperaba con la carita empefada que llegaras con rosas. Con rosas para mí. Porque ya sabes que me cantarías para mí. En esas cosas... Yo me puedo el nombre de la artista. Yo me puedo el nombre de la artista. La playa, la playa. Es de la oreja de Van Gogh. Es de la oreja de Van Gogh. Se llama La Rosa. Se llama La Rosa. Se llama La Rosa. Se llama La Rosa. Vaya, la nula al diablo y para rara para diablo. Se llama La Rosa. Se llama La Rosa. Solo Rosas. Solo Rosas. Solo Rosas. Solo Rosas. Solo Rosas. Es que mire. Mira, se va, le va. Cama. Si tiene que me sigo, porque él le había tocado, le tocaba el amor. Mamá, eh. Escúchame. Es que mire. Es que mire. Mientras tanto la persona tiene el micrófono en la mano No le dé la autorización de que la cante y que lo diga Vamos Vamos